Reparto de puntos en San Mamés entre el Atletic y el Granada empataron a uno con goles de Leque y de Peñaranda. La primera parte que empezó con bastante ritmo, pues en el primer minuto de juego se le complicaban las cosas al Atletic con una lesión muscular de Sabin Merino. Entraba por él el propio Leque que marcaría en el 27 en un gol bastante bonito con un sombrerito incluso a Babin, al defensor del Granada. Batía al guardameta Andrés Fernández que podía hacer un poquito más en esa acción. Unos minutos más adelante fallaría a Duriz un penalti y lo mandaba al palo y ya en la segunda parte llegaría el empate del Granada. Marcaba Peñaranda en el segundo palo, cruzaba la pelota a la perfección haciendo imposible la estirada de Gorka. No estuvo bien el Granada pero suma un punto bastante valioso para la lucha de evitar el descenso. Tampoco estuvo nada bien el Atletic que con ese punto igual al Sevilla pero no puede adelantar ni al conjunto de Unai Emery ni tampoco al Celta de Vigo en la tabla clasificatoria.